Horóscopo de Leo para hoy, sábado, 22 de junio de 2024 Apóyate en las personas de mayor confianza de tu entorno, todo será más fácil que en solitario. El trabajo crece y tus fuerzas son bastante limitadas. El respeto que pides a los demás tienes que mostrarlo tú mismo. Es tiempo de aprender, de conocer a través de la lectura. Un buen libro será tu mejor amigo hoy. Terminarás la jornada agotado, con muchas ganas de tirar la toalla. No desesperes, después del descanso verás las cosas de otra manera y se abrirán posibilidades. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.